Y es que no quiero dormirme Solo para descansar También quiero dormir Para poder soñar Me siento tan cansado Que ya quiero despegar Al cielo llegar Y no querer bajar No me sueltes la mano Quédate un minuto más Mi cielo se pone gris Cuando no estás Me gusta Ya no puedo parar Ni asustar al que me siga Es que el miedo a veces No me deja pensar Lo escucho y no sabe Y me quiere explicar De la noche llegué A las seis de la tarde Me pregunto por qué No puedo parar No puedo parar No puedo parar Y aunque por las mañanas Tu figura ya no está Suelo despertar Y caminar Cierro los ojos Caminando al más allá Puedo imaginar Suelo soñar Ver de tus ojos Tu calma Y tu aroma peculiar No imagino el mundo Sin tu risa Sin tu risa Y tu paz Sin tu risa Sin tu risa Sin tu risa Te dass